Un fuerte aplauso para Carlos Fagundes, nuestro cuarto finalista de la noche. Él nos da una última pasarela y se despide. Como todo un mister. ¡Un fuerte aplauso! Una de las cosas que yo he dicho, yo sé que hay algo, yo me voy a poner por el área de acá. Es que aquí, en el Ministerio Internacional Panamá, no hay perdedores. Todos, todos han ganado. Todos han ganado experiencia, todos han ganado esas personas que lo ven tras pantalla y creen en su talento. Así que aquí todo el mundo gana. Vamos con el siguiente. Vamos con nuestro tercer finalista de la noche y él es... Confirmo y es... Un fuerte aplauso para... Erick Piques. Una pasarela a su público. Un poquito más al centro, chicos. Y nuestro segundo finalista, pero también hay premio para el segundo finalista porque él ocupa la posición de Isla del Rey. Y va a concursar también, para que sepa. Y nuestro segundo finalista, quien se lleva la banda de Isla San Miguel, perdón. Isla San Miguel, aquí está. Isla San Miguel. Y nuestro segundo finalista, quien también va a concursar fuera del regional. Este es nuestro segundo mister, Isla San Miguel. Y... Quedó aquí. Yo sé, te voy a interrumpir. A ver. Esto es como donde estoy. Pero recuerda que estos errores en la jornada de belleza es muy común. Ok, ya he verificado otra vez. Cuidado, cuidadito con todo. Uno, dos. Vamos a ir. Así que es... Y nuestro primer finalista, mire bien, como en todos los concursos. Si el ganador no puede asumir su cargo, entra en función el primer finalista. Pero el primer finalista es Mr. Isla del Rey también va a concursar. Y voy a llamar al ganador. Voy a llamar al ganador de esta noche. Y obviamente quien no llame será Mr. Isla del Rey. ¿Ok? Bien. Y el ganador de la noche del Mr. International Panamá Este 2019 es... Es... No lo digas todavía. No lo digas todavía. No quiero que lo digas todavía. Yo voy a bajar. ¿Sabes por qué voy a bajar? Porque obviamente Isla del Rey la va a entregar nuestro Mr. Edwin Duarte. ¿Sabes con la copa que se lleva? ¿Te ayudo por acá? Bien. Edwin, aquí tienes la copa. Y... Mr. Isla del Rey. Y se vería también tener la copa ganadora, ¿verdad Omar? Ya listo para... Para el momento. ¿Verdad? Muy bien, Omar, aquí tienes. Y... Voy a llamarlo. Ya. Regresa el señor. Y el ganador de esta nueva temporada del Mr. International Panamá Este 2019 es... Uno a ellos dos. Y el ganador es... Efraín Valenzuela. Se convierta en el nuevo Mr. International Panamá Este 2019. Y Mr. Isla del Rey es otro rey. ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! Para nuestros tres ganadores de la noche. Bien. Vamos con una pasarela de los tres pisos. Los tres adelante, por favor. Primero adelante para la fotografía, los tres. Y luego la pasarela. Tenemos en escena a Mr. Isla San Miguel, Emanuel Harris, Mr. Isla del Rey, Otto Roger y Mr. International Panamá Este 2019, Efraín Valenzuela. ¡Fuerte! Yo sé que mientras que tú, Anuncia, o los chicos se toman fotos, acá también quiero agradecerle al Fantastic Casino, al Group Mall, por la seguridad que nos han brindado, por toda la atención que ha tenido nuestros invitados el día de hoy. Así que muchísimas gracias también al Fantastic de Al Group Mall. Y a todos los patrocinadores como Marcelo Tuxido, Marco Marco, Erling Barbechor, Javier González, de todo internacional, AVR Photography, Jumal Craft. También tenemos Panamá Academy, Sport Jeep 24, Spatium, P2 Model, CK Photography. Así que mil gracias. Y vamos con la pasarela, Emanuel. Vamos con la pasarela con nuestros Mr. Emanuel Harris. Otto Roger. Y nuestro nuevo Mr. International Panamá Este, Efraín Valenzuela. Gracias por acompañarnos y volvemos en una nueva temporada en el 2020. Nos encontramos aquí con la toda internacional y por supuesto con los ganadores del Mr. International Panamá Este. Y estamos con Emanuel Harris, Mr. Isla San Miguel. ¿Cómo te sientes? Saludos. Demasiado bien. Fue una sorpresa demasiado buena. Me siento con un ánimo, una energía. Quiero seguir compitiendo, dar lo mejor de mí por mi hija. Y bueno, para adelante. Los veo en el Nacional. Aquí con la cobertura de todo. No se la pierdan. Así es, Emanuel. Y seguimos con más de Todo Internacional. Saludos. Continuamos con más de Todo Internacional. Y nos encontramos con Otto Roger, quien también se llevó el título de Mr. Isla del Rey. Cuéntame, Otto, ¿cómo te sientes ahora de ser ganador también? Bueno, bastante despojado. Era una tensión grande la que se vivía aquí. Pero bueno, me siento bastante contento con el resultado que tengo. Trabajamos todos los chicos para este resultado. Bueno, unos con más ventaja, otros con menos ventaja. Pero se sacó el esfuerzo de cada uno y valió la pena. Hoy día demostramos. Efraín con su primer lugar. Mi persona con el segundo lugar. Bueno, y Emanuel con el tercer lugar. Así que vamos con Todo Paralese Nacional a todas las provincias, señores. Prepárense. Nosotros tres no venimos fácil. Así que agárrense. Bueno, ya lo escucharon, los tres Mr. International Panamá Este no vienen, vienen practicados. Vienen con mucho para dar en el Nacional. Así que ya sabes, seguimos con más de Todo Internacional. Bien, nos encontramos ahora sí con el ganador del Mr. International Panamá Este 2019 con Efraín Valenzuela. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia, todo lo que viviste? ¿Cómo te sientes ahora de ser el nuevo Mr.? No, yo me siento súper emocionado, la verdad. De mucho de mí. No me lo esperé. También quisiera agradecer a toda esa gente que me ha apoyado. La verdad, los 11 compañeros merecen ganar. Son unos ganadores. Y esto es para ustedes. En representación de ustedes. Esto es para ustedes, mi gente. Un mensaje que le quieras dar a todas esas personas que de repente no se atreven a participar de este concurso. ¿Qué les dices? Créense metas, pero sobre todo, cúmplanlas. Tengan fe en sí mismos. Nadie es más que nadie. No se cree en límites. Los límites solo están en la mente, mi gente. Así que achapá, adelante. Seguimos con más de Todo Internacional. Bien, continuamos con más de Todo Internacional. Y tenemos musiquita de fondo. ¿Verdad, chicos, bailando? Correcto. Hoy la estamos pasando muy bien, porque acabamos de llegar a la gran final del Mister Internacional Panamá Este. Con Efraín, con Emanuel y con otros. Chicos, un mensaje. Solamente un mensaje a toda la audiencia de Todo Internacional. Por acá, Efraín. Sobre todo, gracias a todo a tu persona. La verdad que te debo demasiado. Siempre contando con su apoyo. Está día a día atrás de nosotros. Viendo nuestros pasos, qué hacemos. Y no se podían quedar por detrás cubriendo este gran evento. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos han apoyado. Y a todos los ganadores también, hombre. Tienen talento. Y por acá, Emanuel. Bueno, luchen por lo que quieren. Nunca dejen de hacer las cosas por lo que piensen los demás. Siempre hagan lo que quieran. Luchen por sus sueños. Miren, nada es imposible. Y por acá, Otto. Bueno, a toda esa fanática muy importante que nos vino a apoyar, muchachos. Toda nuestra barra. Pues le deseamos y le damos toda la gracia. Por venirnos a apoyar, a gritar, a gastar su garganta y su saliva por nosotros. Pero, así que gracias a ustedes, por ustedes. Estamos aquí y vamos mucho más, como dije antes, vamos mucho más por esa nacional. Chao, chicos. Así saben, con la fuerza, Mister, nos despedimos aquí en De Todo Internacional, pero bailando, chicos, ahí. Opa. Esto es De Todo Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!